Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Es por eso que te amo, es por eso que te sigo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te amo, es por eso que te sigo Es por eso que te doy todo mi amor Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Es por eso que te amo, es por eso que te sigo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te amo, es por eso que te sigo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te doy todo mi amor